¡Hola! 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 ¡Hola, Súper Ninjas! Solo les venía a recordar que se suscriban a mi canal para no perderse ningún video. ¿Qué le pasó? Dejen su manita arriba. ¡Me voy a una misión! ¡Woohoo! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡San bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video! Hoy nos encontramos, Súper Ninjas, siendo Mitch y Policía. Y nos encontramos en Instagram, Super Comisaría Prisión de Monstruos, Entidades y Crevipastas. Y hoy hemos capturado a todas las Spruky. Solo me falta uno, pero ahorita lo vamos a ir a buscar. Vean, les quería enseñar las instalaciones que tenemos aquí. Un gimnasio para presos. Solo que estoy viendo que aquí puede salir cualquier preso, ¿eh? Aquí lo debemos estar tapando ahorita con algo. ¡Uy! ¿Escucharon? ¿Algo explotó? ¡Uy, uy, uy! Ahorita vamos a salir a ver qué está pasando afuera de nuestra super prisión. Y tenemos más cositas, pero vamos a averiguar qué es lo que pasa. Ahorita no es momento de estar enseñándoles la presión. Es momento de saber quién explotó eso. A ver, no. Acá está la Spruky. Vean, tenemos al Spruky naranja, tenemos al negrito, tenemos al morado, al rosa, tenemos al rojo y al azul. Y obviamente nos falta la Spruky que creo que es chica, no recuerdo muy bien, pero es la blanquita. ¡Uy, uy, uy! Veanla, veanla, está ahí en el parque. Es la que parece como un gatito zorro. Vamos a detenerla porque hoy no dejaremos que ningún Spruky está haciendo sus fechorías y atacando cosas. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Oh, frena, frena, Michi! ¡Alto ahí, Spruky! ¡Estás arrestada! ¡Odia la Navidad, está aventando! ¡Ey, ey, ey! Es una casa ya decorada con la Navidad. ¿Odias la Navidad, acaso? ¡Odio la Navidad! No puede ser. ¡No, ey, ey! Lo siento. ¡Uy, uy, uy, uy! Se metió dentro de la casa. ¡Ah, no! ¡Ey, ni siquiera la apuntan bien! ¡Oye, quedas arrestada! ¡Suelta eso, suelta eso! ¡Ay! ¡Jamás podrás arrestarme! ¿Cómo que jamás? ¡Sí se puede arrestar! ¡Oye, te voy a desvivir, eh! ¡Oye, fuiste todo cierto! ¿Qué? ¿Yo fui qué cosa? ¿Qué hice? ¡Tú arrestaste a mis amigos los Spruky! ¡Ah, efectivamente! Todos tus amigos... ¡Oh, oh, oye! Todos tus amigos están arrestados. ¡Suelta eso, suelta eso! ¡Disparo! Y en vez de llevarte a la prisión con tus amigos, te llevaré a una prisión alejada, ¿eh? ¡Ah, prometo no portarme bien! ¡No puede ser! Bueno, quedas arrestada. Todo lo que quieras decir se puede estar usando en la corte para estarte aumentando más años de vida, ¿ok? ¡Bueno! ¡Oye, es la peor patrulla que he visto! ¡Esta ni siquiera es una patrulla! ¡Es una combi! ¡Ay, ay, ay! ¡No te burles de mi patrulla! ¡Es lo que tenemos! ¡Nos debemos que estar adaptando! Porque tantas destrucciones que han hecho, hemos tenido que vaciar recursos. Antes aquí estaba Bebé Noob y estaba... ¡Ey! ¿Cómo tienes? ¿Quién hizo eso? ¡Suelta todo! ¡Suelta todo! ¡No lo dijiste! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡En mi carro! ¡Quedas más arrestada aún! ¡Literalmente lo rompiste! ¡Métete! ¡Métete a la prisión de los bebecitos! ¡Pero fue tu culpa! ¡No fue mi culpa! ¡No fue mi culpa! ¡Por qué fue mi culpa! ¡No me dejaste suéltalo! ¡Y yo lo suelté! ¡Pero o sea que los sueltes de tirano en el piso! ¡No que los explotaras! ¡Tienes derecho a una llamada! ¡Eso lo hubieras pensado antes de decirme suéltalo! ¡No especificaste! ¡No puede ser! ¡Tienes derecho a una llamada! ¡Mamá! ¡Qué! ¡Al reto llevo! ¡La cena! ¿No? ¡No quiero! ¿Por qué no le hiciste a tu mamá que debe que venir aquí? Porque te van a meter a prisión. ¿Por qué al reto me voy? ¡Tengo que llegar a la cena! ¡No! ¡No puedes! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡A la prisión! ¡A la prisión! ¡Aquí te quedarás toda tu vida! ¡Y no podrás estar escapando! ¡Porque es la prisión de máxima seguridad! ¡Tu compañero es el naranjo! ¡Métete! ¡No puedo tener tu compañero! ¡Es que me cae mal! ¿Cómo que te cae mal? ¿No que eran todos tus amigos? ¡Sí! ¡Pero es el que me cae menos bien! Bueno, te puedo cambiar con el Black. ¡Vete para acá! ¡Métete! ¡Métete! ¡Oye Black! ¡Oye! ¡Métete! ¡Métete rápido! ¡Están muy locos tus compañeros! ¡Eh! ¡Tienes una semana! ¡Ay, se me cae bien! ¡Tienes una semana en el hoyo! ¡Eh! ¡Y tú también! ¡Si te portas mal vas a ir al hoyo! ¡Vamos a ponerte tu registro! ¡De qué estás! ¡A ver, déjale! ¡Le pongo tu registro! ¡Super Ninja! ¡Se acabó el hoyo! ¿Cómo? ¡Eh! ¡Oye! ¡¿Cómo?! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye tú! ¡No puedes hacer que escape! ¡Ay! ¡Y el Black! ¡Eh! ¡No está en mi bolsillo! ¡Es que está cansado! ¿Cómo está en mi bolsillo? ¡Métete! ¡Métete! ¡Métete a la prisión! ¡No puede ser! ¡Ya se me escapó uno! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡A ver! ¿Dónde está el Black? ¡Black! ¡Si regresas no te voy a meter al hoyo! ¡Nolo te voy a... ¡No sé! ¡Poner una semana de bajo arresto otra vez! ¡Escápate Black! ¡Corre! ¿Cómo que escápate Black? ¿Qué? ¿Qué? ¿Está por aquí? ¿Se escondió? No, no sé. No sé dónde estás. Voy a tener que interrogarla. ¡A ver! ¡A ver, Blanquita! ¡Ah! ¡Me digas que está en mi bolsillo! ¿Cómo que en tu bolsillo? ¿Puedes meter las cosas en tu bolsillo? ¡Sí! ¡Estoy como Doraemon! ¡No puede ser! ¡Increíble! Bueno, ok. Como tú eres la primera que acabas... Bueno, la última que llegó... ¡Ah! ¡Ven, sal! A ti no te he dado... A ti no te he dado el turno. ¡No hagas amigos! Aquí vienes a estar cumpliendo y aprendiendo a ser reforjada. ¡Uy! Vamos a cerrar la puerta con llave. ¡Lito! ¡Sube para arriba! ¡Oye, oye, oye! ¡No te dejaré escapar! Literalmente, estos ojos de Super Minch y Policía nunca te dejarán esconderte. ¡No podrás escapar! ¡Métete! ¡Mira, pollito frito! Yo soy un policía. Ahorita no tengo hambre. No es mi momento de comer. ¿Quieres que te metas a la zona de tortura? ¿Quieres estar aquí? ¿Donde dice Museo de la Tortura? ¡Es un museo! ¡No puedes tocar nada! Ahí te vas a quedar encerrada por chistosa. ¡No, allá hay un elevador! ¡Eh, ya, ya! ¡No! ¡Ya es! ¡Sí sabes qué puedo! ¡Oye, oye! ¡No! ¡Vamos! ¡Sal ahí, chistosa! ¡No puede ser! ¡Eres una spruki muy locochona! ¡No, no es un halago! ¡No, no es un halago! ¡Oye, dame la llave que me quitaste! ¡Mamá! ¡Ahí lo he dejado en tu pantalón! ¡Gracias! A ver, Tim. ¡Cerramos! ¡Y vamos para arriba! ¡Rápido! ¡Ahora, aunque ni siquiera tienes tu visita! Le dijiste a tu mamá que ibas a llegar en la tarde. ¿A dónde voy? Ok, te voy a enseñar las instalaciones porque a ellos ya se los había enseñado. Aquí puedes estar comiendo galletas, hot dogs o varias cosas que haga el chef. Solo que no ha llegado porque como es muy temprano, pues no ha llegado. Pero sí te puedo estar enseñando lecciones básicas de cómo ser un buen ciudadano. ¡Vente para acá! ¡Masero! ¿Qué? ¡No es un restaurante! ¡Es una prisión! ¡Tengo agarrado un estrellito! ¡No puede ser, Super Ninjas! ¿Vieron? Esta super poderosa spruki de los Incredibles quiere estar escapando. Ya se me ha escapado como unas tres veces, pero obviamente yo no dejaré que escape. Así que ustedes, Super Ninjas, es el momento de que dejen su manita arriba para que me ayuden. Aunque estos monstruos, entidades malvadas de los Sprunkies no logran escapar. Y estén haciendo sus cosas malvadas en la ciudad de, pues, de Nestopolis. Así que les voy a contar cuatro segundos y dejan su like. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y cuatro segunditos! Gracias por dejar su manita arriba. Ahora vamos a enseñarle lección. ¿Dónde está? ¡No me digas que se fue al... ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué pasó? ¿A dónde vas? ¡Te dije que no vas a ir a comer! ¡Tengo que ir a cenar con mi mamá! ¡No puedes cenar con tu mamá! ¡Estás en una... ¡No sabes el concepto de prisión! ¡No es un hotel! ¡No! ¡No es un hotel! ¡Un campamento! ¡Tampoco es un campamento! ¡Ehh! ¡Esto es no lo sé! ¡Bueno! ¡Me voy! ¡Saludos! ¡No! ¡Cómo que me voy! ¡Te voy a desvivir, eh! ¡Hazte para atrás! ¡Hazte para atrás! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Pues estoy en la entrada! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡A ver! ¡Déjala! ¡A ver! ¡Listo! ¡Vuelves a volver a escapar! ¡A ver! ¡Ahora voy a tener que tapar esa cosa! ¡A ver! ¡Vamos a agarrar madera! ¡Los prisioneros! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Dejé la puerta abierta! ¿Verdad? ¡Increíble! ¡Oye! ¡Oye! ¡Es porque! ¡Oye! ¡Tú no desaprovechas ninguna oportunidad para escapar! ¡Estoy a casa de ti! ¿Qué pasa? ¡A la prisión! ¡Estoy apareciendo! ¡Estoy a la prisión! ¡No puede ser! ¡Ya no te voy a enseñar las instalaciones! ¡Te quería enseñar cómo eran las instalaciones! ¡Pero veo que tú solo te quieres escapar! ¡Así que literalmente vas a estar en tu celda! ¡Órale! ¡Rápido a tu celda! ¡No! ¡Pero ya quiero ver el hotel! ¡Rap! ¡No es un hotel! ¡Una prisión es donde viene la gente mala! ¡Tú y tus amigos estuvieron haciendo muchos destrozos! ¡Y literalmente atacaron a muchos animales! ¡Así que es momento de que te metas con tu amigo! ¡Yay! ¡Deja de pegarme tú! ¡Tú! ¡Ok! ¡Está todo tapado! ¡Está todo bien! ¡Y literalmente podemos estar descansando! ¡Ay Super Ninja! ¡Ni siquiera han podido comer nada! ¡Porque estos Spunkies de veras! ¡Sí que están muy locaciones! ¡Vamos a echarnos un Super Hot Show! ¡Y vamos a echarnos también una Cola Craft! ¡Vean! ¡Esto era lo que teníamos! ¡Pero pues no me dejó mostrarle! ¡Es una escuelita para estarlos haciendo que tengan mejores actividades de robar! ¡Les podemos estar enseñando que pueden ser policías! ¡Que pueden ser bomberos! ¡Y cosas más! ¡Y aparte también tenemos una cancha! ¡Pero creo que no los voy a traer a jugar! ¡Porque literalmente esa Sprungie Blanca ya se estaba echando a correr! ¡Así que hay que comernos nuestro Hotchito! ¡Nuestro gran refresquito! ¡Yam, yam, 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 yam! ¡Ay, listo! ¡Ay, increíble! ¿Saben? Una vez me dijo por ahí alguien Cuando algo está todo en silencio Quiere decir que hay cosas malas Así Oye ¿Cómo te escapaste de tu prisión? ¿Eh, por qué te quedas callado? ¿Eh, por qué te quedas callado? A ver, métete, métete ¡Eh, internet! ¿Cómo? ¿Cómo que por internet? ¿A dónde te fuiste? ¡Ah, acá está! ¡Oye! Literalmente te voy a dejar Toda tu vida aquí encerrada, ¿eh? Así que hazme caso Ahora te vas a meter con el rojito Eh, oye Se me está haciendo tarde para ir a cenar Que no vas a ir a cenar Oye, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Black tiene ropa? ¿Cuáles son las cosas que Puedes hacer mi servicio a mi Ah, la habitación ¿Cómo? No puede ser Ok, vamos a ver si las duchas están limpias Ok, este es el lavamanos Vamos a ver las duchas Ok Uy, 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 uy Aquí alguien quiso escapar, ¿eh? No puede ser Vamos a tapar esto Para que no quieran escapar por las duchas Y listo Es hora de dormir Todos a dormir No quiero ruido No quiero quejas ¿El blanco? ¿El blanco? Eh, abrió ya ¿What? Abrió de ese lado Ok, oye ¿Eres un animal de policía? A donde quieras que corras Te encuentro Ya viste que eres imposible escapar Así que Ahora métete Rápido Oye ¿Qué? Eh, tengo hambre Si no quisieras escapar Todo el momento Ya verás comido Ahí te vas a quedar encerrada Para toda la vida Y hasta que venga tu mamá No, oye, oye No, ¿para dónde se fue? ¡Oye! No, no se vino a la cocina Dijo que tenía hambre A ver No me digas Que se salió por el hoyo No, por favor ¡Oye! No, ¿dónde está? Escucha, se escucha Como que anda acabando algo ¡Oye, oye! No la veo No la veo ¿Dónde se fue la blanca? Creo que acá ¿En la cancha? No, en la cancha Ya se había escapado No me digas No me digas No me digas Creo que está ayudando A sus amigos a escapar Blanca Si te encuentro Quedar desayudando A tus amigos Vas a No, ya está Ya está Oye, oye No, literalmente Ya te voy a desvivir A ver, a ver Alto ahí Fugitiva ¿Qué pasó? No, ya está Fugitiva No, ya sé A la prisión A la prisión Literalmente ya no te vas a ir de aquí Super ninja No dejaré que estos sprunkies quieran estar escapando No dejaré a ninguno escapar Así que ustedes no se preocupen Así como vieron Se escapan Pero yo los estoy agarrando Así que No dejaré que estén haciendo sus fechorías Igualmente Suscríbanse a mi canal Ah, no Acá está la prisión ¿A dónde estás? Te estás haciendo un poquito burra Sí, adentro A tu prisión A tu cárcel ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue un trato de magia? No ¿Qué? Pues no eres un fantasma ¡Eres un gato! Pues No, se escapó Bueno, lo bueno Que aquí están los presos Dejó a su amiguito Dejó a su amiguito Hay que cerrarle esta puerta A ese color oscuro Espérame, curito Te vamos a cerrar La abandonó La blanquita Pero ahorita No te preocupes Ahorita voy a ir por ella Así que bueno Super ninja Espero que les haya gustado este video Recuerden dejar su suscripción Y si ya están suscritos Activen las notificaciones Los canales de mis amiguitos Bebe Noob, Tico, Noob, Si y Nani Siempre están en la descripción Y les recuerdo que tengo Mi canal de Roblox Vayan a buscarlo como Michi y Miao Roblox Y estarán viendo Muchos videos de Roblox Increíbles Nos vemos en un siguiente video ¡Muy, Tico! ¿Este frase sabe esto? Este restaurante Es el mejor Cinco estrellas ¿Cómo? ¿Qué restaurante? ¿Ese es aquí? ¡Bum! ¿Cómo? Lo puede ser Creo que es un Spooky Fantasma Convertido en Gato Zorro Increíble ¡Nos vemos! ¡Muy, Tico! ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a mi Chimiao! ¡Suscríbete a mi Chimiao! ¡Te va a encantar! ¡Y te va a gustar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!